Ella baila con swing, eso me gusta a mí Cielos como un rojo de salsa, es tan rica y sabrosa Pide la miel, ella es como a mí Soy supermodel, a quien lo cuide todo de mí Ella cantaba con su rey, con sus encantos de mujer Tantas veces quise creer, nada luego perder la fe Veo el vuelo en la crema, aquellas noches de placer Nunca me basta, no quiero más Estas, las, 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 las Se me va a dejar de ti, para que siempre soñar En tu casa, en tu casa, en tu casa Suerte, la vida, la vida, el de tu tó No eres, el cuerpo, no vamos a obviar Ay, papá, ay, papá, ay, papá Que la vida es una cierta cosa No eres, el padre, la vida, el de tu tó No eres, el padre, la vida, la vida, la vida Que la vida es una cierta cosa No eres, el padre, la vida, la vida No eres, el padre, la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!